Ganar premios Grammys, llenar el Carnegie Hall, estar nominado a un Oscar puede dejar a cualquiera, como se dice, fuera de foco. Pero si se entiende bien la raíz, si se lleva una buena cuota de modestia, nada es más importante que la humilde tierra donde se nació. Elías Ochoa lo tiene bien claro. Bueno, pues sencillamente esto yo lo tengo presente en cualquier parte del mundo que yo me paro, en el mejor escenario del mundo. Que yo me pare, yo me paro, pero siento el campesino, el guajiro, el hombre que sabe de dónde vino. El polvo que trajo la persistente sequía lo recibió cuando la tarde se enseñoreaba en medio de los arbustos, el guano, los vecinos y los músicos que acudieron al encuentro junto a autoridades locales. A golpe de zonas y boleros, de puerco asado en púa y abrazos, Elías Ochoa se reencontró con su casa en la loma de la avispa. Yo me fui muy niño de aquí. A los tres años, dice. Yo no podría decirte los recuerdos que me traen. Lo que sí sé, que mi padre trabajaba en la finca, en la tierra. Y entonces el pedazo de tierra que tenía, que era la forma de poder vivir. Yo sé que mi padre bajaba por la montaña, bajaba hacia abajo. Y venía con un racimo de plátano, mi madre tenía su gallina, normal es la vida del campesino. Y el día que se podía matar un puerco, era fiesta. Era fiesta porque había en una, echaban la carne con el latón, como hacíamos nosotros. La carne y conjunto con la manteca y con el mundo, estaba en un latón de esos, de tres latas, de esos. Acompañado de su grupo, no se sustrajo el Benjamín del Buenavista Social Club a interpretar sus temas. Quizá por azar o misterio de la naturaleza, un aguacero que aguardó por meses para mojar este lomerío irrumpió de golpe. Pero se hizo lo que no es milagro, sino empeño. Ya está abierta en la loma de la avispa, la casa de Eliades Ochoa. Un lugar para el recuerdo y la música. Rogelio Ramos Domínguez, Teleturquina.